Este es todo un desierto tan complicado como el de Israel donde caminó o emigró el pueblo de Israel por 40 años aquí la lección es sencilla y queremos descifrar un gran misterio y vamos a utilizar la serpiente como argumento resulta que esta serpiente es muy hermosa y es la de pinta en el en la serpiente se puede observar aquí las serpientes cambian sus escamas cada cuatro semanas entonces Moisés llega y utiliza la serpiente de otra forma digamos porque el hombre era muy centrado en la sempertología esto hace para inspirarse en la inmigración y decir que sus vestidos les duraron cuarenta años en realidad Moisés lo que coloca en el libro es lo que estamos viendo en este momento con esta serpiente que se encuentra grandes rocas otras más pequeñas y se dirige hacia este mundo más refinada como más polvoriento el dolor de cabeza del género humano ha consistido en que no consulta a la ciencia y esto ha sido algo que el channel de calostrigos y su psiquiatra global ha estado investigando para poder encontrar respuestas que la teología ha dejado a un lado los principios del conocimiento científico que el creador nos ha otorgado o dejado como legado para las naciones y las nuevas generaciones después de la metáfora que escribe este científico oriental los obstáculos para esta pequeña serpiente que está comenzando digamos a explorar el mundo son bastante fascinantes pero su naturaleza la mantiene con nosotros en nuestro mundo siendo leyenda historia y resolviendo las incógnitas incógnitas de la psíquica del hombre que estudia y que se inclina a la teología a la filosofía y a las ciencias del cosmos y y y y y y y y Gracias.